Para representantes del transporte liviano en Acapulco, el gobierno estatal debe de realizar un estudio socioeconómico actualizado para definir si es factible o no el alce en el precio del pasaje en diversas modalidades. Esta acción está dentro del acuerdo de los 20 puntos que se firmaron a principios del año pasado. Estamos pidiendo el estudio, nosotros no podemos decir un número, pero la autoridad que haga el estudio y que ellos mismos digan el costo. Nosotros no estamos peleados en que queremos específicamente una cuota, queremos el estudio y que el estudio arroje en sus diferentes modalidades, que quede claro, en sus diferentes modalidades que arroje el estudio, que diga lo que se tiene que cobrar. También pide que se vuelva a colocar los descuentos en impuestos para el transporte público y se dé cumplimiento a los acuerdos programados. Los temas de vivienda, temas de renovación del parque vehicular, las licencias a 200 pesos, y eso también se lo estamos solicitando por escrito. Todo esto ya se entregaron los documentos, una por la que nos dé la audiencia, que nos dé la oportunidad de estar con él para planteárselo directamente a todos los, la problemática del transporte, que por el gasolinazo, pues hoy nos ha rebasado las cuentas, es más que las cuentas la gasolina, hoy ya casi estamos llegando a 400 pesos por turno. Nosotros creemos que estamos prácticamente en banca rota en materia del servicio público, tenemos mucha escasez, miren, las cuentas siguen siendo las mismas, las rentas siguen siendo las mismas, sin embargo los costos se han elevado al 300%, gasolina, refacciones, mantenimiento. ¿Cómo vamos a dar una calidad de servicio si no tenemos el apoyo de la autoridad? Eso es incongruente. ¿De cuánto sería el alza, señor? ¿De los 20 puntos del año pasado cuántos han cumplido? Porque ya va hasta el año, ya tiene el año. Solamente se cumplió uno. Bueno, dos, perdón, dos. Un apoyo que hubo para un seguro mutual, para... A medias. Para algunos sitios que fue a medias, y el descuento del 75% de los pagos de renovación anual, de revista, de transferencias, de tenencia, todo lo que es fiscal, casi la mayoría sí se elevó un 75% de descuento. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.